Música Nos estamos preparados para ir al parque, ¿verdad Tainara? Sí ¿Vamos a ir al parque? Sí ¿Con el patinete? A dar una caminata, ¿verdad? Un paseo Un paseo grande Os he vestido y hemos decidido que esta tarde vamos a ir a dar una caminata Hasta llegar a la Torrena San Vicente Ya veremos cómo llegamos Y que disfruten un rato en el parque de allí Ya que hace airecito en la calle A ver si disfrutan un ratito Aina ha decidido llevarse el patinete Y Juan ha decidido llevarse la bicicleta Bueno, pues todo dicho, vamos a dar una caminata ¿A que sí, chicos? Vamos, patones Vamos 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 a dar una caminata y a ver lo que nos encontramos por el camino Ahora que hace airecito Y que hace fresco después de tanto tiempo Y que hace fresco después de tanto tiempo Y a ver lo que nos encontramos Hola, chicos Hola, chicos Después de una hora de caminata hemos llegado al parque Y estamos merendando el bocata Aina ya está tirando por el columpio Y Juan merendando ¿Verdad, Juan? Llega agotado, ¿verdad, hijo? Yo a mí Me apretí de ya llegar a casa Madre mía Y acabamos de llegar al parque Bueno, acabamos de llegar al parque Vamos a mendar y a jugar un ratito Y a ver cómo se nos da para la vuelta Vamos a mendar y a ver cómo se nos da para la vuelta Con un dedo, papá Hola, Inara Hola, mami No, 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 no No, no, no No, no, no Muño No Bueno, adiós al parque. Han disfrutado un montón, pero está anocheciendo, son ya las nueve de la noche. Y nos queda un largo camino por delante. Ahora con nuestras bicicletas y nuestros patines, volvemos de regreso por el paseíto. A cazar, a tomar un baño, a poner un pijamita y a descansar. Nos queda un largo camino por delante. Así es, está aquí en la silla. Hasta ahí estoy de tío. Y bueno, vamos a ver si llegamos a casa y descansamos un ratito, chicos. Bueno, ya se nos ha hecho de noche por el camino. Tenemos que llegar a casa. Mirad qué luna más bonita tenemos aquí en Alicante esta noche. Una luna redonda y amarilla. No se ha pillado el tren, papá. Está anocheciendo. Se nos ha hecho de noche, ¿verdad, Juan? Se nos ha hecho de noche, ¿verdad? Madre mía. No queda nada para llegar, ¿eh? No queda nada, ¿eh? Ya no queda nada. No queda nada. Vamos a ver si llegamos. Que nos queda un trocito solamente. Y estos peques van todos reventados ya. Súper cansados, ¿verdad, Juan? ¡Jobtis! Tenemos una noche fantástica, ¿eh? De todas maneras, corrercillos. Y se están muy bien paseando por aquí. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!